¡A la presidencia municipal por parte del PRI! Solo uno, solo usted se está registrando ya como precandidato a la presidencia. Bueno, en principio hemos venido dando cumplimiento a lo que señala la convocatoria del Partido Revolucionario Institucional en todo este proceso interno. Yo primero estoy aquí en Tantoyuca para cumplir una vez que uno de los primeros pasos de la convocatoria era el registro de los aspirantes y después así también el que saliera un dictamen hacia uno de las partes. Hoy aquí me acompaña también Gabriel Aguirre quien también aspiraba legítimamente en todo su derecho. Y pues hoy yo quiero agradecer a Dios que me permite estar aquí en principio. Agradezco al Partido Revolucionario Institucional que me da la confianza una vez más en donde seguro estoy. Vamos a entregar buenas cuentas. Quiero agradecer así al Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, al Comité del Partido Acción Nacional. Agradecer al Partido de la Revolución Democrática, a sus militantes, a sus miembros activos, a los sectores, a las organizaciones, a todos ellos que traen un trabajo en cada uno de los partidos. Vamos a un proceso en el que no es novedad para Patricio. Creo que he tenido la oportunidad de estar siempre participando en campañas políticas. Para mí en esta ocasión sería participar en una quinta elección en mi persona. Y bueno, sé de la responsabilidad que asumo. No vamos a improvisar. No seremos quienes vamos saliendo de un escritorio para ir a hacer algún trabajo. Conozco a mi municipio. Ahí nací, ahí he crecido, ahí me he desarrollado. Y nos ha dado la oportunidad de trabajar. Conocemos sus colonias, sus comunidades. Conocemos a su gente, a quien hablamos por su nombre. Reconocemos a las familias, quienes también siempre se han dirigido a nosotros y con quien siempre nos hemos dirigido con respeto. Por eso hoy, en este día en el que se da la fecha de los registros para las precandidaturas, pues bueno, es un paso más de la propia convocatoria en la que estaremos trabajando en la unidad. Estaremos buscando siempre estar unidos y poder hacer el trabajo que nos va a corresponder en el proceso electoral. Yo creo que después de este preregistro, pues yo creo que tenemos que prepararnos para hacer una campaña. Para hacer una campaña en su momento, como marcan los tiempos electorales. En donde vamos a ir a una campaña alegre, porque así debe de ser nuestro municipio, como siempre lo ha sido. Que no lo cambien, pero también tenemos que ir respetando a todos los demás aspirantes de otros partidos políticos. Porque al final, pues todos somos de Tempo A, todos somos de ahí. Por eso vamos con mucho entusiasmo, vamos a ir con mucha alegría. Vamos a ir a sumar a los partidos aliados, vamos a ir por aquellos quienes también no tengan una militancia, vamos a ir por los ciudadanos, vamos a ir a una gran alianza para poder trabajar en lo que habrá de venir en los próximos días, de acuerdo al calendario electoral. Agradezco una vez más a todos, agradezco mucho a Dios, agradezco mucho a mi familia, en todo momento quien ha estado conmigo, a mi esposa, a mi hija, mi esposa que desde que empezamos un obviazgo, hoy está conmigo firme, estamos siempre juntos como familia, y hoy también así, mi hija Lilia Patricia, quien bueno, hoy, ella en una nueva vida, ella pues también, su familia, su esposo, aquí están. Bueno, reitero, esto es de familias, de trabajar con las familias, de que la familia tenga la confianza. Dejar muy claro que también hay principios y hay valores, y creo que eso es lo que también este candidato, en su momento, estará presentando. Principios, valores, que yo creo que también es parte fundamental en las familias de Tempo A. Agradezco a ustedes, los medios, quienes hacen posible estar aquí, y agradezco a todos los ciudadanos, y a decirles que nos tengan la confianza cuando vayamos a peregrinar y a caminar. Nos vamos a improvisar, esto no es un capricho, no es querer tener el poder, esto ha sido trabajo. Allá en 1991, 92, cuando iniciamos, no es querer mantener el poder por el poder, para nada y en absoluto. No, siempre los cargos que he tenido, sé los cargos, ¿dónde estoy? Estoy haciendo, y yo creo que muchos ciudadanos me ven caminar con la frente en alto en Tempo A. Nunca hemos tenido tácher en las administraciones en las que hemos estado, en los cargos que hemos estado, y yo creo que eso también nos hace merecedor de ir de nuevo a esta encomienda municipal. Gracias a todos, gracias a todos, y que Dios me los bendiga, a todos quienes nos van a escuchar, a quienes nos van a ver, a aquellos quienes también a veces en las redes sociales, que no sabemos si existen o no existen, pero al final siempre tratan de hacer una maldad. Que respeten a todos, que nos respeten a todos los candidatos, que respeten como ciudadanos, todos tenemos una familia, todos tenemos una madre, un padre, un hermano, un tío, todos tenemos algo. Yo estaré siempre abierto a cualquier diálogo con quien sea, siempre estaré muy abierto. Agradezco hoy también a Pepe La Flama, conocido, que también ha estado trabajando en el Partido de Acción Nacional, agradezco a Antonio Arguelles de la Caten, que también hoy nos acompaña, y así agradezco al maestro Mauro, agradezco a muchos que hoy nos están acompañando de Tempo A. quienes, la verdad, respetando la parte de salud, que es muy importante sobre todo, pues así hemos estado, no tener un contingente aquí en esta etapa, yo creo que hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ir de nuevo, digo de nuevo porque hemos estado con las familias en Tempo A. Muchísimas gracias a todos, Dios me los bendiga, y gracias a todos. ¡Vamos por Tempo A. 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba Tempo A. ¡Arriba! ¡Arriba! Gracias.